4x4, 6 entradas 4x4, 6 entradas Una sola ronda señores Tienen que rampear con dos palabras Las palabras van a ser Ladrillo Y Constelaciones El que mejor Divice las palabras Pasa la siguiente ronda ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? 7 ¡Quiero ver estas manos en el aire! ¡Quiero ver estas manos en el aire! ¡Quiero ver estas manos en el aire! ¿O qué hiciste? ¡En 3, 2, 1! Empiezo yo, empiezo yo, soy cabrón La gente grita y me pide por favor El ladrillo y Constelaciones es la pirámide Un ladrillo que no se mueve mirando al sol No miras al sol, quiero que me vices este hombre Y con sus dos apellidos respalda su nombre Tú queriendo ganarme a mí Eres como la osa mayor jurado Lo tenga justo en el polo norte En el polo norte Pero eso no me llega Porque da igual, tú no eres estratega El ladrillo y Constelación Eres un ladrillo Mucho peso para tan poca estrella No eres tan estrella Pero no ganan el juego Yo no sé qué me habla justo adentro del terreno Si tuvieras trofeos Nada de ellos sería bueno Ya que tienes justituón Transformado en Lego En Lego, en Lego son cabrón Pero no pueden hacerlo ahora en la oración Yo soy de aquí en el aguirre Me gradué Acostumbrado a lanzar ladrillos hacia el sol No 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 Cubitos de hielo, pero no es animal, porque con cubitos de hielo tú me puedes disparar Que yo me repito, primo, eso es normal, me repito, igual que tu ciclo solar Mi ciclo solar, pero este no me va a ganar, si el peso de tu conciencia es igual a una masa solar Entonces, ¿qué me va a hablar? Es un ladrillo de cocaína metido en la nariz de Pisces en la constelación solar Solar, pero eso suena rancio, no pueden hacerlo, no tienes espacio, suena espacio Yo dejé de estar lleno cuando decidí pedir espacio No tiene exceso, no puede ganarme, ya no tiene ni progreso Eres como Scorpio con un ladrillo de cocaína, mientras más te mueves, mayor es el peso Mayor es el peso, pero no veo el ciego, no pueden hacerlo, yo noto tu pelo Tú no eres ladrillo, eres un grano de arena, me estás volando por tu propio ego Pero no te ganas en esto de envicio, yo puedo notar que a siete siempre lo desquicio No puedes ganar porque dentro del cielo, soy una infusión destruyendo tu edificio Y se la damos en tres, 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 dos, 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 uno No voy a hacer con que te pases, estáis lo que necesitas con este Digo con doble campo, desencuentro en mi mano, no puedo ofrecerte La B-7 quiere tirar sus ojos para ser sensible Y así transformarse en P-7, pero el muerte te cago a la suerte Y así transformarse en P-7, pero el muerte te cago a la suerte Y así transformarse en P-7, pero creo que ahora no viene a la final Pero tú venías confiado, pero qué te pasa mal Venías confiado y te diste cuenta que para ti es un reto Para mí no hubo una batalla más Una batalla más, a tu razón la confianza Quieres poner la confianza contra mi peso, se te cae la balanza No puedes dispararme, este ya no le alcanza Eres un ninja en guerra, pero te faltan las lanzas Y así transformarse en P-7, pero con esto le pego Cada vez que viene porque se viene el tratego La balanza se me sentiene a ti, con esto le pego Y así transformarse en P-7, porque en esta mierda siempre te pego Tú venías de ser fuerte y para mí solo eras un muñequito del ego Un muñequito del ego, siempre hablar de la balanza Es que el que no tiene ego, es como ego, este loco tan solo tiene confianza ¿Ves? Tan solo no ganas en nuestra vida Yo estoy cegado de ego y tú cegado de tu perspectiva No es perspectiva, pero también a mí ya no me gusta Cada vez que viene el tratego malo, sabe que no gane, por eso se fruta Dice que gana, quiero ganarme lo que le gusta Si hablo de la balanza, es porque la crianza me enseñó que la vida no es justa Porque este mundo me gane la vida La vida no justa, se mueve y jura, porque no puedo hacer salida No puedes ganarme, tu vida se te hace sencilla Andas y si quieres ruedas, llegando a la entrada La entrada va con boletilla Pero esa rima, pa' que esté preparada Porque este freestyle malo parece que no me dice nada Dice que yo no encontré la salida, la encontré camarada Pero decidí quedarme mirando y esperando en la entrada ¡Diez! ¡Diez! ¡Tremenda rica, señores! ¡Ahora sí! ¡Jurados, estamos listos! ¡Fax, estamos listos! ¡Ahora sí! ¡A la cuenta de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Acién! ¡Acién! ¡Spectro estaba nervioso! ¡No lo veía, no lo veía!